Lo lindo de tu cara no podré olvidarme ya jamás tus ojos que me llenen de pasión y mucho más te di mi corazón cuando te miré por primera vez mis sueños cada noche son de ti, despierto y tú no estás ay cuando diera yo por verte una vez más perdí mi corazón cuando me miraste por primera vez y por primera vez he sentido el calor que aquí en mi pecho se me olvidó tener y por primera vez no he sentido el dolor que por la noche me hizo tanto padecer mis sueños cada noche son de ti, despierto y tú no estás ay cuando diera yo por verte una vez más perdí mi corazón cuando me miraste por primera vez palabras de tu boca saldrán con aliento angelical el perfume de tu ropa no me deja ni pensar perdí mi corazón cuando me hablas que por primera vez y por primera vez he sentido el calor que aquí en mi pecho se me olvidó tener y por primera vez y por primera vez no he sentido el dolor que por la noche me hizo tanto padecer tan solo con un beso tú me haces olvidar de todo en este mundo yo nomás te quiero amar perdí mi corazón cuando me besaste por primera vez de todo en este mundo yo nomás te quiero amar mi corazón y cuáles